No sé, no sé, me hicieron una cama, no tengo identidad, te juro que no sé, no sé, no sé. Mar, vos sacaste plata para darle a un cadete, mucha plata, no sé. La mandó mi mamá, yo estoy contenta, digo que... ¿Querés que la llame? La llamo, le llamo para que venga a hablar. Sí, hace falta, no, la voy a llamar, no, la voy a llamar, la voy a llamar, porque no miento. Yo te creo, yo te creo, no hace falta, yo te creo. Hola, hija, mi amor, ¿cómo estás? Bien, escuchame una cosa, estoy contigo que te está escuchando, vos me mandaste tres mil pesos por este mes o no. ¿Tres mil pesos? No, mi amor, les mandé ochocientos a cada uno, como siempre. ¿Por qué? ¿Algún problema? No, nada, nada. ¿Pero qué pasó, Mar? Está bien. ¿Pasó algo? No, está bien, chau. Mar, 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 ¿qué está? ¿Qué nos estás diciendo? ¿Qué pasa? Pasa que no tengo una, tengo una enferma que me odia.